los bancos vuelven a ser protagonistas en esta media sesión de martes unos bancos que en el caso del ibex 75 otra vez vuelven a caer los que peor lo están haciendo son bank inter y caixa bank que descienden en torno a un 2% en el caso de caixa bank por esa venta de algo más de un 5% de participación por parte de criteria con un 3% de descuento y en el caso de bank inter no hay una noticia concreta que esté motivando los descensos que estamos viendo hoy en la entidad también lo está haciendo mal el banco santander y todos estos bancos están frenando al ibex 35 que a estas horas se ha dado la vuelta y cotiza eso sí en positivo con ligeras ganancias del 0 3% impulsan estas ligeras subidas inditex es el valor que mejor lo está haciendo del ibex 35 junto a grifols y a viscofan pocas referencias en esta jornada aunque si tenemos que seguir hablando de temas importantes tenemos que continuar hablando de bancos aquí en españa sabadell actualizado su estrategia ya dicho que quiere cerrar este año 2017 con un beneficio de 800 millones de euros y fuera de españa en francia bnp paribas el mayor banco cotizado francés ha presentado unos resultados que han duplicado el beneficio pero que se han situado por debajo de lo esperado por el consenso de analistas bnp paribas cae alrededor de un 4% jornada por lo tanto de consolidación en los mercados unos mercados europeos que se vienen mostrando mucho más débiles que los americanos desde que ha comenzado el año de hecho en dentro del mercado europeo el ibex y el dax aunque no se lo crean el ibex están entre los índices que mejor lo hacen con subidas del 0,1 por ciento y 0,25 respectivamente en el acumulado del año el resto de índices del viejo continente caen en el año entre un 1 y un 2 por ciento otra historia es eeuu ayer cerraba plano mientras europa caía vamos a ver qué ocurre hoy al otro lado del atlántico